Bien, Roger, veamos ahora cuál es la situación de militantes en las mesas de votación en Oruro. Nicolás Cisneros, adelante con su informe. Muchas gracias. Sí, comentarles que en este colegio son dos las mesas que se encuentran habilitadas. Estamos con Elizabeth, funcionaria del órgano electoral. Por favor, ¿cuántas personas han venido a votar hasta ahora, en horas de la tarde? Buenas tardes. El número de personas que vinieron a votar son de 40 a 50 personas. ¿Y el total del padrón de cuánto? De 300 personas que están inscritas para votar en estas dos mesas. ¿Se ha registrado algún inconveniente en horas de la mañana? Ya llevamos más o menos unas cuatro horas. No, para nada. La mesa se aperturaba a las 8 de la mañana, como está establecido, y hasta el momento sin ninguna novedad. Como usted puede ver, todo está tranquilo, las personas están viniendo a emitir su voto, y bueno, no hay ninguna novedad mala que se pueda reportar. Perfecto, muchas gracias. Recordarle que en un informe, un mitad de informe, indicaron de que son 336 las mesas habilitadas aquí en el departamento de Oruro. Volvemos a estudios.